Cuando estoy en otros brazos Siento las mismas caricias que ella me brindó Su recuerdo me lastima, me remueve las heridas Y extraño su calor Nadie puede apartarla de mi mente, de mi alma Y aumenta mi dolor Se me arraiga la nostalgia Cuando alguien me platica Que la vio con otro amor Que diablos me sucede en corazón Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo Que diablos me sucede en corazón Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón ¿Por qué no la olvido yo? Que diablos me sucede en corazón Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? 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 Gracias.